Muy buenas tardes, les habla Víctor Jiménez Acevedo, administrador de Centro Meteorológico de Puerto Rico. Ahora vamos con más del trópico. Comenzamos con el huracán Fiona con viento sostenido de 115 millas por hora y ráfagas de hasta 130. Tiene una presión mínima de 959 milibares y se mueve hacia el noroeste a 9 millas por hora. Se espera que se convierta en un huracán categoría 4. Vientos sostenidos de 140 millas por hora y ráfagas de hasta 160 millas por hora. Mientras se mueve sobre el Atlántico Norte, cercano a la isla de Bermuda, para luego afectar como un huracán a Nueva Escocia. Este es un evento que no se ve típico ya que son latitudes muy altas, pero debido al calentamiento global, las aguas están mucho más cálidas sobre esa zona y al huracán o al sistema tropical se le hace mucho más fácil mantener su fuerza con características tropicales sobre esa zona. Así que Nueva Escocia no está preparada para recibir huracanes, pero ya esta próxima semana tendrá el impacto de uno. Eso al parecer será una tendencia en el Atlántico debido al calentamiento global. El huracán Fiona ha dejado cantidades de lluvia extraordinarias de entre 4 hasta 28 pulgadas de lluvia mayormente sobre la costa sureste de Puerto Rico, dejando vientos sostenidos de 85 millas por hora y ráfagas de hasta 110. Deseándoles a todos nuestros hermanos que han sufrido durante estos pasados días el embate de este huracán, mayor recuperación pronta posible, mucha salud y fortaleza en estos momentos difíciles. Ahora vamos a hablar sobre la depresión tropical número 8, que se desarrolló a latitudes altas en las 32.8 grados norte y 45.7 grados oeste, moviéndose a 10 millas hacia el norte, con una presión mínima de 1.013 milibares y vientos sostenidos de 35 millas por hora. Se espera que se convierta en los próximos días en la tormenta tropical Gastón, sin afectar tierra. Ahora vamos a hablar sobre un sistema que tiene en debate a los meteorólogos para saber qué puede suceder con este en los próximos días, y es el INVES 98L. En la mañana de hoy a las 11 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes emitió un boletín raro, no común en dicha agencia, aumentando así las probabilidades de desarrollo ciclónico de 60 a 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos 5 días, mientras se mueve hacia el oeste u oeste noroeste a 15 o a 20 millas por hora sobre el este y centro del Caribe. En las pasadas horas se está mostrando signos de organización y un desarrollo adicional se espera y una depresión tropical es probable que se forme en los próximos días sobre las antillas menores. Intereses en esta zona deben estar monitoreando el progreso de este sistema, aunque no se espera que pase sobre o cercano a Puerto Rico, la periferia, o sea, el campo de humedad, pueda afectarnos, y ya sabemos que cualquier lluvia o aguacero fuerte sobre la zona sur de Puerto Rico puede provocar grandes estragos, por lo que estaremos muy pendientes a la evolución de este sistema. De continuar el panorama, sí, aunque es a largo plazo, hay un gran margen de error de este pronóstico, pero los residentes de entre Texas hasta la zona de Florida deben estar pendientes a la evolución de este sistema, ya que los modelos meteorológicos prevén un huracán con rápida intensificación sobre esa zona a mediados de la próxima semana. Aún no hay mucha diligencia en lo que pueda suceder sobre este sistema, pero de seguro será uno de gran notoriedad y de interés para todos los meteorólogos y residentes en los Estados Unidos y el Caribe. Ahora doy por terminada esta breve boletín sobre las condiciones del trópico, y quiero resaltar un punto muy importante y es agradecerles a todos ustedes por las muestras de cariños y el gran apoyo brindado durante los pasados días sobre la cobertura de la tormenta tropical y después, entonces, el huracán Fiona. Fueron días de poco sueño y muchas horas despierto para poder informarles y brindar la información precisa para que usted pudiera tomar las mejores decisiones para salvaguardar su vida y propiedad. Cada minuto despierto valió la pena de estar con ustedes en un momento tan difícil como este, por lo que le agradezco mucho por su sintonía y el gran apoyo brindado durante los pasados días nuevamente. Mil gracias y aquí estaré con ustedes brindándole la información más confiable sobre las condiciones del tiempo para todos ustedes. Gracias y linda tarde.